Porque si me jalan, me muero Aquí por favor Pipe, 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 pipe ¿Qué? Te agarro, pipe Ya me morí, ya me morí Oh, bro Te jalo, pipe Te tengo Oh, bro, no puede ser No puede ser Que mate a pal y a pipe ¡Dios! Gracias, oh we dod Gracias, baby Alguien tiene una manzana para curarme Porque si me jalan, me muero Aquí por favor Pipe, 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 pipe Te agarro, te agarro, pipe ¿Qué? No, ya me morí, ya me morí Ahí estás Oh, no p... Oh, no p...